Hola aquí Warmaster, vamos a probar una nueva arma Una nueva arma que salió en el evento Y esta arma es este, es integrador láser, es alargamiento de cabeza automática y cohetes Y pues esta arma es muy buena, la verdad es muy buena Vamos a probarla aquí en piscina clásica Es muy buena para dar disparos en la cabeza Así que vamos a pasar a probarla Y comenzamos Listo aquí Vamos para acá En la cabeza En la cabeza, en la cabeza, en la cabeza Me gusta como les dejan su cárcel gigante Me han pasado maldito No me gusta que salga Vamos a pasar a probarla acá Vamos a dar un poquito de vuelta Eso es la vuelta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No voy a la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Matao! No vamos a pelear Pero... ¿Cuántas nos hicimos? A ver Matamos a... Siete A... Podríamos haber matado más Pero el mapa... Todos saltan Vamos a cambiar de mapa Y nos vamos a ir al mapa de... ¿Cuál será? al de como coliseo no se llama el mapa que siguen coliseo siento que el buen mapa el coliseo se traba el juego un coliseo no pienses en duele la muerte no aquí vamos a ver qué tal espero sea buena aquí la verdad es que es buena para solamente hacer como otra la tarea es más para diapia no es decapitándolo después jajaja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Solamente yo puedo ver los que tienen su cabeza gigante o todos pueden ver el mismo efecto. Gracias. 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 Espero les haya gustado el video. no olviden suscribirse dejar su like y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.